Partimos. ¿Me dices entonces sí? Ya. Bueno, hoy nos toca una exposición en que vamos a suplir un poco la ausencia porque el curso de Héctor Díaz Polanco terminó la semana pasada y en la próxima comienza la de John Hackerman. Entonces, como queda ahí una clase libre, pues me pidieron de exponer algún tema y como hay un tema muy central teórico que quedó en las clases que yo di sobre las 20 tesis, quiero hoy exponer el tema La democracia representativa y la democracia participativa, de la cual voy a leer una tesis y después voy a ir lentamente explicando el significado. Pero antes de eso, aunque sea unos pocos minutos, me gustaría situar la temática en la realidad latinoamericana actual y aún mundial y qué decir mexicana. Porque estamos en una coyuntura sumamente crítica, pero hay que tener algunos criterios para discernir que a veces cuando la tormenta más arrecia es cuando las cosas empiezan a mejorar porque las estructuras dominadoras mismas empiezan a contradecirse y no saben cómo actuar ante la novedad del espectáculo que se está presentando. En América Latina, los últimos años, el 16, fue muy fuerte en el sentido que algunos piensan, no voy a nombrarlos, que se daba como el fin de un ciclo progresista y lo denominan así progresista para situar el fenómeno de los gobiernos latinoamericanos, no ya de una manera muy estruendosa decir fin de un ciclo revolucionario porque no ha sido. Pero ese ciclo empezó allá por 1999 en Venezuela con Hugo Chávez y esto fue una verdadera conmoción muy fuerte en ese país del que ahora cada vez más se estudia según los datos de los servicios de inteligencia americanos que tienen una reserva petrolera inmensa. Algo así como 550 mil millones de barriles de petróleo tienen una reserva la más grande del mundo y por eso toda esta campaña tremenda en contra de Venezuela desproporcionada. Pero ahí empezó un proceso del agotamiento de lo que podríamos llamar el intento de realmente realizar el proyecto neoliberal y este proyecto se fue viniendo abajo y entonces con la subida de Hugo Chávez en Venezuela se despertó toda una situación latinoamericana que después fue seguida por otros movimientos en el orden cronológico pero no lo voy a hacer en orden cronológico sino más geográfico la revolución o el gobierno progresista del Ecuador que tuvo que enfrentarse a ciertos movimientos indígenas y entonces se situó dentro de la clase media y popular como un gran movimiento ciudadano del que voy a terminar de hablar por la elección de hace 15 días que es muy importante pero después del Ecuador lo más importante que ha acontecido ha sido la revolución realmente es así muy a fondo boliviana que empezó en el 2003 2005 y hasta el gobierno de Hugo Chávez de Evo Morales que hizo pasar al poder al poder representativo del cual voy a hablar hoy pero también con una enorme participación porque Bolivia tiene el 70% de una población aymara y algunos quechuas e indígenas amazónicos con mucha experiencia participativa y comunitaria y Evo dijo aquello de yo ejerzo una un poder obediencial pero después junto a eso pasó el kirgenismo ya algo antes en Argentina que gobernó durante un tiempo hasta que fue reemplazado por Macri esa va a ser una etapa de la última momento lo mismo va a pasar con Lula y su sucesor en Brasil y piensen entonces que si se suma en Nicaragua el sandinismo y en El Salvador está en el gobierno los que eran parte del frente farabundista de liberación nacional realmente la visión de Latinoamérica en el primer diseño y los primeros 15 años del siglo XXI fue de un avance enorme al progresismo pero de pronto hubo un freno y ese freno fue porque hubo un desgaste hubo también un proceso no tan fuerte como en otros países pero corruptivo aún en los países del gobierno y entonces algunos decían se terminó el ciclo progresista porque subió pues Macri en Argentina subió también Temer en Brasil que ahora lo vemos tambalearse y poco a poco la derecha iba como logrando triunfos que sin embargo con la reelección o la elección de un gobierno ecuatoriano en la línea anterior creo que puede decirse que no ha habido fin de ciclo sino más bien un paso atrás de dos en adelante que hay que dar porque estos gobiernos de derecha en vez de realmente empezar a solucionar las cuestiones han entrado en crisis casi inmediatamente Macri con un impopularidad enorme en la Argentina un levantamiento del nivel popular unidad de las confederaciones de trabajo que hacía 20 años que a veces se oponían entre ellas y ahora se han unificado todas huelgas nacionales o es decir se está volviendo a una movilización que por justamente tener un gobierno progresista habían estado un poco aquietadas lo mismo en Brasil que se pasó mucha gente de la extrema pobreza a la pobreza pero a la clase aún media se integró con millones de personas que se habituaron a un cierto consumo y que pretendían más consumo por eso se arriesgaron a no apoyar el gobierno populares y ahora se han dado cuenta que están perdiendo lo que habían logrado quiere decir que estamos en un reflujo eso es lo interesante y además que en toda América Latina se está dando votos de castigo o es decir el que está en el gobierno hoy cuando va a elecciones pierde porque hay una crisis mundial hay una crisis latinoamericana pero hay un desgaste en los países quiere decir entonces que México ahora en este momento irrumpe no al final del ciclo progresista sino no vaya a ser que sea el recomienzo de un nuevo ciclo progresista y con los votos de castigo que están sufriendo los gobiernos que ahora están realmente gobernando lo cual va a tocar a México en una situación muy particular el pueblo empieza a advertir que puede castigar a los gobiernos cuando tiene algún proyecto que pueda de alguna manera suplir la crisis que estamos viviendo lo cual paradójicamente ante el caos que hay ante el gobierno de Trump que fracasando internamente porque todo lo que proponía hacer dentro no le está saliendo se está salvando con unas medidas externas como lanzamiento de una bomba desproporcionada en Afganistán y ahora produciendo una confrontación con Norcorea que como se sabe en la política cuando el gobierno internamente no sabe qué hacer se inventa escenarios externos para salvar un poco la cara de que está haciendo algo pero Trump también empieza a sufrir un desgaste enorme en tan poco tiempo quiere decir que para México paradójicamente se está dando un panorama sumamente interesante en el plano latinoamericano porque yo creo que lentamente va a empezar a crecer de nuevo la etapa progresista y por supuesto México de dar un salto a otro tipo de ejercicio del poder después de no 70 sino 90 años dentro de poco vamos a cumplir un siglo claro estamos cumpliendo un siglo de la constitución pero todavía no de los gobiernos que sucedieron se encuentran en un momento muy interesante para repensar todo porque quizás a los movimientos progresistas les va a empezar la posibilidad del ejercicio del poder desde el 18 en adelante en ese contexto es que yo me propusieron el tema democracia representativa y democracia participativa voy a anunciar la tesis leyendo algo que de paso está escrito entonces los que escuchen podrían ir al librito que se llama carta a los indignados un libro mío que publicó la jornada entonces se consigue por ahí en algunas librerías un libro de no mucho costo en la segunda parte hay ya unas reflexiones sobre qué está pasando en el mundo y por la página 28 en adelante toco el tema que quiero exponer ahora la tesis en la siguiente y la voy a leer y la voy a explicar en estas dos cortas horas porque me anticipo cuando se habla de democracia representativa pareciera que es la única posible pero una cierta izquierda y una cierta izquierda radical pongamos Stirner lo que se llamaron los anarquistas proponían la democracia participativa contra la representativa y por lo tanto instaurando un sistema de democracia participativa sin representación y los representacionistas la democracia representativa es la que va a ser propuesta por la constitución norteamericana del 76 que es la primer gran constitución moderna después de la revolución inglesa de Cromwell la de Cromwell fue en el 1688 la primer revolución burguesa porque la monarquía inglesa era sumamente débil Cromwell logra dar un golpe de estado y entonces los burgueses siendo extrema minoría en Inglaterra porque era un mundo feudal toman el poder en el parlamento el parlamento era una representación pero el parlamento era un organismo representativo pero estaba también la cámara de los lords que eran los notables los en cierta manera los nobles quiere decir que era una democracia representativa burguesa pero que al mismo tiempo admitía la participación del feudal y el monarca el rey se lo guardaba como rey y sigue hablando habiendo todavía en Inglaterra que es el gobierno más conservador que hay en Europa un rey pero un rey destituido de su poder porque realmente el parlamento burgués es el que gobernaba y desde el gobierno va a instalar el sistema capitalista económico y la ilustración y toda la cultura de todas maneras la revolución inglesa concluye en un gobierno mixto todavía que pasa de lo feudal a lo moderno pero la de constitución norteamericana es la primera constitución de una burguesía no triunfante sino de una burguesía sin antecedentes porque en Estados Unidos pues no había rey y tampoco había feudalismo de tal manera que una vez independizado de Inglaterra la burguesía toma el poder y lanza lo que es la democracia representativa hasta hoy el tema es que esa democracia representativa nunca ha sido democracia participativa Jefferson uno de los padres de la constitución norteamericana dijo si en la base que para ellos sería como para nosotros no el municipio sino algo así como una asamblea de barrio o de pequeño pueblo no el municipio o la delegación que ya es un primer nivel debo decir que hay distintos niveles de gobierno uno la base base el barrio el pequeño poblado segundo el municipio que en el distrito federal son las delegaciones pero desencuenta Iztapalapa tiene como dos millones de personas y Uruguay tiene tres y tantos millones voy a decir que la el municipio o delegación de Iztapalapa es como la república del Uruguay toda es un monstruo es una cosa que tendría que tener pero después arriba está el estado y el estado provincial si le pongo el nombre la ciudad de México Chihuahua el estado de México etcétera y luego recién el estado federal federal que sería el estado le llamo federal porque no quiero llamarle estado nacional porque ahora ya en las nuevas constituciones latinoamericanas los estados son plurinacionales como el boliviano y también el ecuatoriano el venezolano en México es lo más que en el distrito federal tenemos 120 comunidades indígenas casi cada uno podríamos llamarle una pequeña nación es un pueblo con tradiciones con lengua y qué decir los chiles entonces México es un estado plurinacional pero por eso no puedo usar esa expresión tradicional en política el estado nacional no hay casi estado nacional en el mundo y si alguno hay justamente son nuevos estados modernos como Estados Unidos Australia y casi no puedo dar otro ejemplo de un estado que tiene una nación pero ni en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay muchas comunidades indígenas que son naciones aunque son algunos cientos de miles a veces pero que no son norteamericanos blancos que vienen de Europa sino que han estado aquí también como nuestros aztecas mayas y demás en Europa no hay ningún estado nacional ninguno Inglaterra no es un estado nacional es una nación porque después está Scotland y después está Irlanda y por eso se llama el Reino Unido en España tampoco hay estado nacional porque está Castilla Aragón Cataluña Andalucía y Italia que decir en 1870 Garibaldi unió una cantidad de naciones en Italia Alemania son 12 países naciones Lenden le llaman ellos en Europa no hay ningún estado nacional le tenemos que llamar estado federal bien a este nivel dijo Jefferson si nosotros no logramos la democracia directa toda la constitución queda en el aire y nunca se organizó la democracia desde participación directa al nivel debajo de lo que ellos llaman el condado el condado sería no Estapalapa sino comités barriales habría que hacer de los 2 millones de habitantes 200 comité que cada uno tuviese 10.000 habitantes donde la gente pudiera reunirse en democracia directa quiere decir entonces que no es contradictorio el que a un nivel de base haya democracia participativa y luego a otros niveles haya democracia representativa pero la cosa no es tan simple y es de lo que quiero hablar la tesis dice así la voy a leer despacio y la voy a explicar de paso este esquema que estoy haciendo en el pizarrón me acuerdo que lo hacía Hugo Chávez en una de sus grandes clases los domingos donde 4 horas él comunicaba con millones de venezolanos que escuchaban los domingos se llamaba el show del domingo donde se veía a Hugo Chávez más que los partidos de fútbol donde él era como un maestro que dibujaba en el pizarrón y daba clases a la gente de política y esta era una de sus representaciones que hacía una vez que yo estuve presente en Caracas la tesis dice así la representación se institucionaliza como delegación o es decir ¿qué significa un representante? alguien al que se le delega el poder entonces el representante es representante de un pueblo el pueblo le delega o es decir le da participación del poder cuya sede única es el pueblo eso lo expliqué en el curso que di el semestre pasado mostrando que la única sede del poder única es el pueblo el estado no es la sede el estado no es el soberano el estado federal México no es soberano el soberano el soberano es el pueblo que le da al estado por delegación el ejercicio delegado del poder me repito quiere decir entonces que un presidente un diputado un comisario ejidal un policía ya está un barrendero porque si es el barrendero del municipio o de la delegación está investido de la responsabilidad de la higiene y entonces si alguien en presencia del basurero tira algo al suelo para provocarlo él puede decir señor yo estoy limpiando usted no me tire el papel porque en cierta manera forma parte del estado está delegado ahora que pasa y es muy importante por ejemplo las policías comunitarias en Guerrero han sido desarmadas y han sido puestos presos los policías que la comunidad había nombrado pero como el pueblo pueblo es el soberano esas policías eran soberanas pero vino el gobernador y la policía federal y le dice en nombre de la soberanía los meto presos ¿de qué soberanía? del estado pero se olvida que el estado tiene una soberanía delegada el que le dan esas delegaciones es el pueblo y el pueblo fue el que eligió la policía porque ya nadie lo defendía ¿cuál vale más? ¿la soberanía del pueblo o la soberanía del estado? bueno la soberanía del estado está fundada en la soberanía del pueblo y en los casos de Guerrero muchas comunidades son indígenas y esas comunidades indígenas son anteriores al estado mexicano porque son anteriores a la conquista o es decir tienen el poder antes de la llegada de los españoles y de lo que se va a llamar México después vean ustedes ahí cómo es bueno empezar a discutir y entender de qué se habla repito la presentación institucionaliza la delegación no puedo explicar ahora lo que significa institucionaliza eso lo hice en el curso pasado y pueden ver el vídeo de la clase correspondiente la participación se ejerce en acto y puede también institucionalizar puede decir el pueblo cuando participa participa con el poder propio nadie se lo ha delegado ni se lo ha dado lo tiene por naturaleza el gobierno actúa por delegación el pueblo dicen los zapatistas los que mandan mandan mandando cuando son estado pero cuidado los que mandan mandando es el pueblo o debería el artículo de la constitución dice que el único soberano es el pueblo todavía lo han dejado a ese artículo de la constitución 39 está claro pero lo que pasa que la participación aunque sea el acto directo del ejercicio del poder no delegado sino propio no se institucionaliza ¿por qué? porque se lo hace pasar todo por la delegación o es decir es el representante el que ejerce el poder porque claro no se puede dejar que cualquier persona ejerza el poder y si me pegan yo le pegue no ojo por ojo diente por diente no si me pegan voy ante un juzgado hago una declaración y el juez dará una un castigo lo que pasa que en México de hecho no hay estado de derecho porque me pegan en la cara y yo voy al juez y el juez recibe un dinerito una mordida y a mí me meten todavía preso por haberle respondido a lo que me pegaron o decir no hay estado de derecho tendría que haber pero ahora por ejemplo en la nueva constitución hay una derogación del ejercicio representativo si un cierto número de ciudadanos pide se puede derogar el ejercicio del poder de un representante y se lo puede destituir ese ese plebiscito o voto que los ciudadanos hacen la mitad de un representante de su gobierno y que por mayoría lo destituyen eso sí ya es institucionalizar la participación del pueblo que le quita la delegación que le dio antes del fin del término del gobierno es una nueva institución justamente es una de las que quieren eliminar de que se han ahora han se ha han pasado la nueva constitución porque entusiasmado aún gente nombrado por el gobierno no por el pueblo ha aceptado muchas cosas que ahora de pronto dicen no no podemos aceptarla porque esa constitución se avanza demasiado y es un mal ejemplo para todos los otros estados y para la próxima constitución del país entero que habrá que hacer en el próximo futuro entonces por eso que le quieren cortar las alas a esta constitución que amarrada con un solo 60% de participación realmente popular le ha salido demasiado buena para los fines de una representación que no quiere una institución más organizada sigo hay entonces también un poder participativo la función representativa es el gobierno es decir la realización de los contenidos de la política el gobierno es el que ejecuta y el que da las leyes el contenido la participación es propositiva voy a hablar de eso despacito porque si hubiera en la base base una democracia directa por ejemplo en los barrios cada 10.000 habitantes una asamblea esta podría diagnosticar la realidad de esa comunidad podría decidir sobre el uso de los recursos podría discutir sobre las prioridades de ese barrio o de esa pequeña población que por ejemplo puede decir nos interesa la seguridad más que el drenaje este año vamos a poner los fondos en seguridad o en drenaje o en luminarias o en la educación de la juventud se pueden poner 12 prioridades y la comunidad decide cuál va a ser la que creen que es más urgente y entonces ya tiene una capacidad propositiva de tal manera que el representante al nivel del municipio no va a decir yo prometo hacer esto y esto y esto y esto porque yo soy muy creativo la gente le dice a los candidatos quién de ustedes puede cumplir mejor nuestras propuestas no me interesa que ustedes tengan buenas ideas me interesan cuál es más capaz de cumplir nuestras ideas no la suya esa es la capacidad propositiva de una institución que no existe y que sería la organización constitucional de en cada unidad comunitaria que hubiera una asamblea y que hubiera reuniones y tuvieran poder de decidir las prioridades en el uso de los recursos y esto fuera obligatorio por ejemplo para el municipio o la delegación la participación es propositiva da a conocer y exige el cumplimiento de las necesidades de la comunidad no es el representante candidato el que dice voy a hacer esto o aquello no la comunidad se reúne y dice no tenemos drenaje y esto es una cosa insoportable el olor que hay en el barrio es prioritario hay que primero arreglar el drenaje lo demás lo haremos de a poco en el futuro es prioridad y se hace eso primero quien lo decide la necesidad de la gente y la necesidad de la gente es el punto de partida de un gobierno pero hay que institucionalizarlo se supone hay que hacer una ley del poder popular en que se ven los atributos y derechos de las asambleas barriales o de los pueblos eso ustedes dirán es una cosa nueva no hay una ley del poder popular en Venezuela que todo eso está bien dictaminado y tenemos y tenemos ya un país que los está ejecutando entre otras cosas es por eso que le ponen todo la crítica porque ahí está surgiendo algo muy distinto que por desgracia la muerte de Hugo Chávez no permitió terminar con la función de maestro que tenía un gran liderazgo Hugo Chávez hubiera necesitado estar por lo menos 20 años más para educar un pueblo a la participación se murió antes es el destino y no cualquiera puede ocupar el lugar de un gran líder y el líder no se fabrica nace aparece y cuando aparece un pueblo tiene una bendición porque cuando es realmente alguien que ejerce un liderazgo honesto la participación es propositiva pero además es fiscalizadora vigila y castiga y reconoce y premia los méritos de los representantes esta otra función que es la función de fiscalización de que de que propusieron a y el representante hay que ver si hizo a y si no lo hizo se lo debe castigar y no simplemente un juez es el mismo pueblo y de paso mire la cosa en este país llamado Venezuela los jueces no son nombrados por el poder ejecutivo ni legislativo lo nombra un poder ciudadano que voy a después explicar lo que es que es el poder participativo y la sociedad civil de tal manera que el poder judicial no depende del legislativo ni el ejecutivo y los puede juzgar porque no depende de ellos en cambio todos los poderes judiciales de la revolución francesa modernos norteamericanos alemanes y de todos los países los nombra el poder ejecutivo y legislativo por lo tanto el poder judicial no es libre no puede juzgarlos y no es el pueblo quien los elige elige a los diputados y al poder ejecutivo pero no elige a los jueces porque eso es otra novedad hay que institucionalizar la participación de la comunidad de los jueces a nivel a todos los niveles hasta la suprema corte de justicia esto no lo ha hecho ningún estado ¿saben quién lo pensó? Simón Bolívar y por eso que Venezuela tiene cinco poderes no es solo poder ejecutivo y legislativo sino que además tiene poder judicial pero elegido por el poder ciudadano por el poder ciudadano que yo le voy a llamar poder participativo que va a salir de todas estas organizaciones quiere decir que institucionalizar la participación significa que el ciudadano tiene que trabajar no puede dedicarse a gobernar por lo tanto no puede dedicar mucho tiempo puede ir una asamblea del barrio del pueblo una vez por mes un sábado por la tarde pero ahí se deciden cosas en serio y además pueden tener algunos ellos mismos que son como una pequeña administración pero con poderes y entonces de pronto ellos pueden destituir al presidente a un diputado al jefe del departamento a un presidente municipal y pueden destituir hasta un juez la cosa y ustedes dirán posible no hay países que ya lo tienen yo siempre doy el ejemplo en Noruega todos los ministerios públicos aún de la base tienen un veedor del pueblo y es un ciudadano elegido por la comunidad que tiene que ir una vez por semana y se le paga para eso 500 pesos una hora al ministerio público y pregunta a la gente cómo van los juicios cómo van los casos que se presentan él puede ser un obrero electricista pero le pregunta al abogado defensor de un reo cómo van las cosas bien puede preguntarle a los reos o decir a los acusados los tratan bien no lo han extorsionado mire si uno dice me han torturado listo este hombre aunque sea electricista llaman auditoría al juez y lo destituyen el pueblo está mirando al juez y a todo el ministerio público a ver cómo funciona y esa persona gastó una hora por semana y se la pagaron y en su fábrica porque es electricista le tienen que dar tiempo dos horas para ir a cumplir su función pública una vez por semana no es nada y no es un empleado del estado es un ciudadano que sigue trabajando pero que puede cumplir su función fiscalizadora para que imaginen lo que es institucionalizar la participación los partidos políticos son mediaciones institucionales dirigidas a la representación porque los que van a ser elegidos por el pueblo son el poder representativo los movimientos sociales como explicó Héctor Díaz Polanco no es lo mismo los movimientos populares vienen del pueblo y no van a elegir representantes pero movilizan la conciencia y pueden entonces por las instituciones de la representación influir en los partidos y en las instituciones la participación se origina en el buen juicio del sentido común del ciudadano y no se identifica con los partidos una cosa es el partido y otra cosa son los movimientos sociales que deben articularse y los movimientos sociales pueden ayudar a un partido y aún hacer una articulación pero no van a ser miembros del partido sino que cuando el partido se olvide de las mujeres le va a recordar que el movimiento feminista tiene que cuando se olvide de los pueblos originarios van a salir cuando vea que hay problemas del racismo van a salir o es decir los movimientos sociales van a estar también atentos a fiscalizar no solo el estado sino también los partidos entonces la participación no es una vez por seis meses años voto y después me voy a mi casa a ver qué pasó y si la cosa es horrible tengo que aguantarme hasta seis años para votar otro pero ahí me ponen toda la propaganda del mundo confunden toda la gente y vuelven a elegir a los mismos y a seguir sufriendo si la participación se organiza yo puedo participar todas las semanas porque por la fiscalización de mi comité puedo llegar a influir a que se cambien las cosas o te vamos a destituir es muy peligroso y ya eso lo que se ha juzgado sigo la participación crítica institucionalizada no necesita solo del partido ya que es el movimiento la mediación para la crítica la transformación y la fiscalización de las instituciones de la representación y el punto de partida es el sufrimiento mismo de la gente y por eso que la participación no hay que hacer ni encuestas porque la gente es la que está sufriendo y si tiene posibilidad de al nivel de su barrio pequeño poblado dar su voz y después van a ver cómo se organizan los otros niveles entonces la representación estaría muy atenta a lo que dicen estos movimientos de participación porque hasta lo pueden destituir no son así nomás grupitos que hablan de la ética y los otros se les ríen y siguen con la corrupción robando miles de millones todo eso es porque la representación se ha Marx diría se ha fetichizado se ha burocratizado y ya no hay cómo entrar a la crítica de la representación porque es una clase social que se defiende y eso es lo que pasa en todo el mundo que la representación se aísla del pueblo y entonces comienza a sacar ventajas de formar parte de ella es lo que le pasó al PRD el PRD empezó a ser gobernadas el partido por burócratas del partido que se ocupaban de cómo copar las instituciones del partido y no les interesaba la participación con la gente no se les veía por la calle haciendo trabajo estaban haciendo solo trabajo dentro del partido cuando venía una elección presidencial se colgaban del candidato y sacaban muchos votos para poder ser de nuevo elegidos pero no tenía ninguna representación cuando de pronto Morena salió del PRD yo escribí un artículo en la jornada y le dije por fin voy a después en mi curso cuando vuelva por el próximo semestre les voy a traer el artículo en la fecha en que lo escribí por fin ¿por qué? porque como ellos están colgados de la brocha cuando les sacaron la escalera desaparecen y es lo que va a pasar van a desaparecer no van a quedar ni con el 3% ¿por qué? porque se han agarrado de la brocha ¿y por qué? porque coparon la representación del partido y entonces se reprodujeron entre ellos pero eran los militantes los que le daban los votos que les permitía vivir cuando esa base desapareció del PRD se quedaron colgados y eso entonces es lo que pasa en la representación un partido puede tener el gobierno de un país y haber perdido el contacto con la base porque no tiene más la participación pero lo que pasa es que el pueblo nunca tuvo la participación institucional entonces hay que imaginar una nueva organización del Estado no es asunto de ocupar el nuevo Estado con gente decente porque el Estado está y vamos a cambiarlo con gente que sea ética que no robe como ha pasado en Veracruz pero lo que pasa es que está todo corrompido absolutamente todos los niveles y no hay ni siquiera leyes que eviten esa corrupción porque nunca la van a hacer porque se estarían autolimitando entonces se ha llegado un Estado tal que uno dice necesitamos gobernantes con ética no solo necesitamos gobernantes con ética en un Estado organizado de otra manera hay que cambiar el Estado porque este Estado tal como está sube el más honesto y se corrompe y se corrompe hasta por los sueldos excesivos que se le dan a los representantes que porque lo fijan ellos mismos ¿quién tendría que fijar los sueldos? el poder participativo ¿cómo es posible que se le deje a los jueces que decían su sueldos? pero mire que bueno si yo un maestro o un profesor que él decide el sueldo ah bueno está bueno me pongo un sueldo pero bueno y si cada uno se pone su sueldo ¿quién paga eso? no se puede eso es lo que pasa no puede ser el que recibe el sueldo el que se lo fije pero en Bolivia nadie podría ganar más que el presidente y Evo Morales se puso un salario dos mil dólares por mes dos mil dólares son cuarenta mil pesos en el país nadie puede ganar más de cuarenta mil pesos ni uno de la suprema corte ni un diputado ni nadie los nuestros ganan cuatrocientos cincuenta mil y otras ventajas o es decir veinte veces más que un juez boliviano está fácil ¿no? pero entonces eso es corrupción de la representación no hay participación que lo fiscalice entonces por eso es necesario repensar el Estado y eso entonces era la la aspiración del anarquismo el anarquismo decía las instituciones son por naturaleza dominadoras yo digo no es verdad las instituciones son ambiguas primero son necesarios para la afirmación de la vida y el ejercicio del poder sin instituciones no hay vida humana si cada uno hace lo que le parece pues ¿quién organiza? uno va por la calle en esta dirección pero no a mí no me gusta voy por la otra a mí lo que pasaría en México si decimos no más mire todas las calles quedan liberadas al juicio de cada participante no podríamos avanzar en la ciudad porque quedaríamos en un gran estacionamiento perpetuo no se puede pero es que eso pasa desde hace 15 mil años desde el neolítico desde que hubo agricultura y la agricultura había que levantarse temprano cultivar la tierra trabajarla guardar las mejores plantas plantearlas pues regarlas necesitaba mucha adición disciplina y mucho orden y repartirse las funciones y cada uno sabía lo que tenía que hacer y gracias a eso fue surgiendo la civilización pero el anarquismo extremo dice el problema es la civilización porque nos obliga a todos a hacer lo que no hemos decidido ¡guau, guau! hay un cierto nivel de disciplina que es necesario estar de acuerdo a la comunidad y eso es una institución pero cuando la institución se fetichiza significa cuando la institución pierde su función que es de servicio y se empiezan a servir los propios funcionarios y ya no lo hacen en beneficio del pueblo entonces ahí la institución se torna dominación y cuando se torna dominación ahí podemos decir el poder es dominación pero expliqué largamente en el otro curso como el poder no es dominación pero se torna dominación en los momentos justamente de crisis tenemos que tener una visión mucho más compleja la institución la institución es necesaria inevitablemente se corrompe y por eso hay que cambiarla y transformarla en su momento oportuno entonces no hay que ni decir hay que cumplir siempre las instituciones porque hay momentos que hay que cambiarlas ni hay que decir hay que tirar abajo de todas las instituciones porque todas son de dominación yo siempre hago un esquema para entender este asunto de las representaciones de las instituciones miren si fuera esto el cumplimiento cero de las necesidades no el cumplimiento pleno de las necesidades y esto cero y esto el tiempo una institución se funda para cumplir necesidades de la gente y crece y entonces es un sistema que va creando las instituciones y va cada vez cumpliendo más satisfacciones en la etapa creativa A luego lleva a un momento clásico en que las instituciones funcionan y la gente cree en ellas porque está funcionando sería un poco como en México 1960 70 Bolívar hasta Luis Echeverría de que el sistema fue dando un crecimiento 6 7% anual el país crecía había problemas pero era aceptable había un consejo pero cuando viene el fetichismo y la institución empieza acá provecho en contra del pueblo se produce la crisis y ahí entonces el Estado empieza a ser ineficaz hemos llegado a un punto que no funciona más hasta el que quiere explotar al Estado mexicano por ejemplo Estados Unidos va a llegar a la conclusión que como se encuentra ni lo puede explotar es como alguien que dice para poder tener una fábrica tiene que tener luz pero si yo prendo la luz y no se prende porque está mal hecho el sistema digo así no puedo ni siquiera trabajar y entonces llega a la conclusión que quizás sea mejor alguien que vuelva a arreglar las instalaciones para que funcione y eso es lo que estamos llegando en ese momento o sea se reforman las instituciones o surgen nuevas instituciones en una etapa creativa nueva entonces el asunto no es en favor o en contra de las instituciones el asunto es las instituciones son necesarios para la vida e inevitablemente llega el momento en que se corrompen y hay que cambiarlas el feudalismo funcionó era mejor que el imperio romano estaba cayendo en Europa y la burguesía superó al feudalismo porque ya no funcionaba pero ahora la burguesía está creando una concentración en manos de muy poco y la mayoría de la población pero también en Estados Unidos y en Europa y en los países desarrollados está protestando quien eligió a Trump eligió el obrero blanco no lo eligió el negro ni el latino el obrero blanco desocupado que es el que fracasado toma droga no es el hijo o el papá que compra esos son el 5% de las drogas son hijitos de papá universitarios pero los que consumen droga en Estados Unidos son blancos obreros desplazados que se suicidan porque no tienen más trabajo pero ¿por qué no tienen más trabajo? porque la fábrica no puede pagar un salario alto en Estados Unidos le conviene meterlo en una maquiladora en México entonces Trump dijo a los obreros les voy a quedar empleado empleo y los obreros lo votaron pero no lo puede hacer porque si lo hace le sale tan caro el producto norteamericano que se funda en todas las fábricas entonces va a tener que seguir explotando al pobre obrero mexicano que le paga poco se dan cuenta se contradice aunque no quiera porque hay instituciones pero esas instituciones claro están en favor de algunos y estamos en una época de crisis y están en contra de otros bien ¿cómo se podría pensar esa reorganización del Estado? sería justamente definiendo a la representación como el lugar donde se ejerce el poder delegado se ejerce el poder por delegación pero determinado por la participación que es la que determina determina que es lo que hay que hacer esta flecha a y al mismo tiempo debe ser la participación la que fiscalice la realización ejecutiva o legislativa de las necesidades del pueblo hay entonces tres niveles el nivel de la representación como ejecución y la el nivel de la participación que es doble detecta las necesidades y la expresa al mismo sujeto necesitado y el mismo sujeto necesitado cumple la función de fiscalización si su necesidad ha sido cumplida eso sería el primer esquema representación toma de conciencia y propuesta de las necesidades del pueblo por participación y fiscalización de si se han ejecutado las indicaciones dadas eso habría que tomarlo muy despacio e irlo explicando lo que es muy difícil hacerlo en una charla rápido como esta pero de pronto sale un esquema que es complejo complejo porque vas a ver necesidad de imaginar muchas cosas en el distrito federal hubo una elección de comité barriales donde había hubo elecciones mil doscientas y tantos comités que era esto pero se politizó de inmediato las delegaciones lo empezaron a usar para sus fines y la gente no vio ninguna utilidad y desaparecieron pero era una verdadera revolución institucional de haberse tomado muy en serio en Brasil el foro social de Porto Alegre que fue un movimiento mundial de los movimientos sociales había practicado durante años la decisión de la base de el manejo del presupuesto de la ciudad de Porto Alegre y entonces todos los barrios se tenían que reunir y hacer lo que yo les decía ver las prioridades determinar saber cuántos fondos recursos le 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 ¡ le le La comunidad política de todo un país va a tener en el primer nivel gobierno representativo, pero también participativo y democracia directa, o decir, es posible la democracia directa, pero a nivel de los 5.000, 10.000, el mismo Rousseau, que tenía la experiencia de Ginebra, Ginebra era una ciudad de 5.000 habitantes, y ahí el calvinismo organizó una democracia participativa directa, debo decirles que Venecia era un gobierno democrático participativo directo, es el primer estado europeo que se funda la democracia directa, Venecia fue fundada en el 836, hace 1.200 años, pero como estaba en el delta de un río junto al Adriático en Italia, era puro pantano, entonces ni pertenecía al imperio francés, ni pertenecía al estado pontificio, eran unos pantanos miserables, entonces los venecianos empezaron a ganar lugar en el pantano, y empezaron a construir una ciudad, pero no participaba en ningún otro estado, y entonces he estudiado en particular a Venecia, y ellos dicen, nosotros somos libres, es el primer estado democrático libre de toda Europa, de paso vinculado a Bizancio, que era la Europa Oriental, de tal manera que la democracia moderna sale del imperio bizantino, pero eso ya es una historia larga que no había conocido, pero entonces en Venecia se reunían los 1.200 padres de familia, en la gran asamblea, claro, una familia era mucha gente, eran como 100 personas, era como el abuelo de mucha gente, del parentesco, y entonces era una ciudad de 15.000, 20.000 habitantes, donde uno por familia formaba parte de la asamblea, y ellos fueron organizando el consejo de los 10, elegían al líder, el duche, el dogue, que era elegido por la asamblea, y destituido por la asamblea si no cumplía, no era un rey, sino que era una especie de poder ejecutivo, y tenía un poder judicial, pero la asamblea era de democracia directa, y funcionó así hasta el siglo XIV, ese fue el sistema que adoptó la revolución inglesa, la revolución inglesa tomó a Venecia como ejemplo, era un gobierno de democracia directa, pero después ya los ingleses lo fueron complicando, diríamos, y ya no fue democracia directa donde ellos veían sus necesidades, nombraban gente para ejecutar eso de, el que manda, manda obedeciendo, nombraban la gente para ejecutar proyectos precisos que la asamblea había decidido, quiere decir que el poder participativo, él mismo, era el que a partir de sus necesidades, veía lo a hacer y también el consejo de los dieci, que eran diez, veían si se habían cumplido y cumplían esta función, pero era una ciudad que fue un imperio, porque llegó a tener una influencia enorme en el Mediterráneo, era una potencia comercial extraordinaria, y fue, pienso yo, el primer estado, entre comillas, moderno, o que se va a imitar en Inglaterra, y de ahí después se va a imitar en Estados Unidos, y esto va a influenciar a la revolución francesa, era participación directa, pero ya en la revolución inglesa, los burgueses ya no permitieron la participación directa, y en Estados Unidos los padres fundadores pensaron, pero tampoco nunca se organizó, y entonces hay una élite política que es la que dirige el gobierno. Esas tres funciones ahora habría que seguirlas cumpliendo a todos los niveles, que es, esta es la idea, o es decir, a nivel del municipio, claro, son nuestras delegaciones, pero nuestras delegaciones son municipios monstruosos, en Oaxaca hay 500 municipios, y en el Distrito Federal, la Ciudad de México, hay 12 delegaciones, y hay muchos más habitantes que en todo Oaxaca, y allá hay 500 y aquí 12, quiere decir que hay una falta de una institución intermedia, ¿cómo? 16, dice. 6, dice. Ah, perdón, 12, ¿de dónde me va a salir el 12? Las 12 tribus de Israel, no sé. 16, de pronto pensé 12. Bueno, y algunas de 2 millones, pero otras también de números enormes, hay que tener ahí una institución en el medio, es lo que los zapatitos llaman los caracoles, y lo que en Venezuela se llama la comuna, la comuna es una coordinación de muchas comunidades barriales, o de pequeños pueblos, los cuales después recién llegan a ser un municipio, y entonces esto se va multiplicando. cuando se llega al municipio, de nuevo, tiene que haber el lugar, como un caracol o como una comuna, donde se coordinen las decisiones de cada una de los comités barriales, los comités barriales, entonces, de pronto, nace ahí un tipo de representación, de otro tipo, porque, efectivamente, esta institución que va a proponer al delegado o al presidente municipal, las necesidades de la gente, va a tener que tener una síntesis de lo que las comunidades de base hayan decidido, entonces, va a tener que haber un tipo de representación, es ahí donde sí es posible elegir algunas personas que empiecen a dedicarse a eso, pero, por ejemplo, por rotación y con poco tiempo, una vez por año se elige a alguien y son comités no profesionales que vuelven a la base rápidamente y que ganan un salario semejante al que ganaban antes de llegar al lugar y entonces, ya se puede hacer un proyecto para la delegación completa y al mismo tiempo ellos son los que fiscalizan al delegado y al cabildo o como se llama eso, entonces, ya tenemos otro nivel de complejidad, más complicado todavía es cuando llegamos al nivel del estado provincial, Chihuahua o Chiapas, entonces, también tiene que haber una representación que también juzgue aquello y fiscalice, o decir, el caso de un Duarte que ha gobernado durante años y ha robado de una manera infinita, no podría darse en un tipo de estado más participativo porque a los dos meses lo agarrarían y se darían cuenta rápidamente de lo que está pasando, pero eso supone todo una nueva constitucionalidad, constitución. En el Distrito Federal, en la comisión que hubo para estos temas, yo participé, pero se tomó como idea y no se pudo avanzar demasiado, pero bueno, para el futuro, la reforma a la constitución de la Ciudad de México tendría que ir avanzando para ser un ejemplo para todo el país, para los otros estados y para la futura constitución, que de paso entonces como les decía son cinco poderes y no tres como tenemos ahora. La representación es poder ejecutivo y legislativo, los cuales a su vez tienen el poder judicial pero como un poder secundario elegido por ellos y ahí termina. Mientras que en la idea de Simón Bolívar pensó allá en 1824 o 1825 la posibilidad de ser un estado con cinco poderes y era ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y participativo o ciudadano. Nuestro INE tan importante también tendría que ser elegido por el pueblo. ¿Por qué? Porque ese poder electoral no es solamente político, es un poder electoral para todo tipo de elección que se hace en el país. Una asociación de fútbol para hacer tiene que tener un estatuto y ese estatuto está sentado en alguna notaría. Hay un estatuto. Entonces si de pronto maquina un grupo del club de fútbol a hacer una asamblea y elige a un presidente y una comisión que no es según los estatutos, un grupo del club de fútbol puede quejarse al poder electoral. El poder electoral interviene, pide los estatutos oficiales de la institución y ve si se cumplieron en la asamblea o en el sindicato. Miren los charlos, no quedaría ni uno porque ninguno cumple en los estatutos de sus sindicatos nunca han elegido democráticamente en los últimos 40 años a sus dirigentes. Hay que democratizar los sindicatos pero hay que democratizar las universidades y todas las instituciones. Es decir, el poder electoral no funciona solo para las elecciones políticas sino para educar en la cultura de la democracia a todo el pueblo en que las cosas se deciden por consenso y no porque se me ocurre o por el poder del dinero. El poder electoral es también elegido directamente por el pueblo y el poder ciudadano que yo le llamaría el poder participativo es justamente esta toda esta organización hasta el nivel nacional porque aquí en la constitución venezolana existe el poder ciudadano le llaman el nombre tendría que ser el poder participativo que sería la coordinación de todas las coordinaciones de las comunas de todo el país que no sería ni la cámara de diputados ni la de senadores que quizás podría desaparecer y no sería el poder ejecutivo ni judicial sino la que coordinaría todas estas estructuras de participación a nivel nacional y que también tendría bajo su responsabilidad la fiscalización las auditorías de todo el país desde el presidente sería auditado en cada estado el gobernador y todos y en cada municipio todos y la y surgir la conducta política de saber que los bienes son públicos y que hay que rendir cuenta exacta y siempre y todos los años y ya con una legislación apropiada que no existe porque nunca lo han querido hacer justamente para poder robar o es decir la corrupción no es solamente impunidad es falta de jurisprudencia falta de legislación que pueda dar realmente forma y esto yo le llamo nivel 1 nivel 2 nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 y nivel 6 entonces entonces uno podría empezar a pensar a cada nivel cómo plantear las cuestiones nivel 1 como puede observarse pero en realidad sería en este caso ya más arriba como puede observarse se encuentra también presente la democracia representativa y esto porque la asamblea comunal en el distrito uso esta palabra norteamericana sería debajo del municipio o la organización política democrática directa en la base debajo de la comuna o del municipio ejerce el poder también con representación son por ejemplo los consejos barriales o consejos comunales este es el nivel exaltado con razón por el anarquismo como la verdad del anarquismo o es decir habría que aceptar esa propuesta anarquista de que es necesaria a algún nivel la democracia directa y sería a esa base primera pero no me puedo quedar con la base directa a todos los niveles ahí no hay factibilidad y el argumento contra el anarquismo es no es posible que 130 millones de mexicanos pues se reúnan para decidir algo entonces no es posible la democracia directa no es posible en la base base pero después hay que ir imaginando el problema no resuelto por el anarquismo consiste en la institucionalización de los otros niveles sin eliminar las instituciones representativas lo que estoy diciendo es que no es participación todo participación o representación todo representación no hay que hacer un gobierno mixto que a un nivel sea participativo y que la representación se conserve pero fiscalizada y al mismo tiempo alimentada por la cuestión por su parte la democracia moderna o liberal organiza como representativo del nivel 2 bueno sería aquí recién de si esto es 1 y esto es 2 3 4 5 y 6 la democracia representativa organiza del 3 al 6 pero deja de organizar el nivel de la base base y de la comuna y ahí hay democracia directa y ya empieza y ya empieza a haber un tipo de coordinación de la democracia directa y exige una cierta representación no profesional pero que podría así ser miembro del partido político el partido político ya podría estar inserto en los movimientos sociales el poder representativo más que puede fetichizarse yo diría que inevitablemente siempre se fetichiza es trágico pero después de un cierto tiempo y un cierto tiempo pueden ser 20 años 50 o dos siglos el sistema norteamericano ha sido siempre dominado por una élite burguesa porque no ha tenido feudalismo ni ha tenido contraparte la burguesía la que ha gobernado siempre no ha tenido ni monárquicos ni feudales en contra y ha funcionado con cierto consenso después de la primera guerra mundial la gran crisis de 1929-30 Estados Unidos limpió la izquierda hay libros enteros sobre la represión en Estados Unidos que liquidó a toda la izquierda sindical el caso más conocido Sacco y Banzetti que fueron pasados a la silla eléctrica dirigentes sindicales liquidaron a su izquierda completamente y entonces un país paradójicamente que ahora surgió un sender hablando de un socialismo democrático que va en aumento pero hasta ahora no había aparecido en los últimos 40 años porque habían limpiado su izquierda pero allí entonces también empezó a fetichizarse el poder representativo y de ahí a la situación crítica que se encuentra el poder participativo de la comunidad política o del pueblo puede alienarse cuando deja de tener clara conciencia de ser la sede última del ejercicio del poder claro el pueblo mismo al fin es educado por los medios de comunicación y aún por cuestiones que no se discuten está hablando la reforma educativa que en realidad lo que se quiere es echar a los dirigentes sindicales y no les interesa ninguna reforma educativa pero aún el contenido de la educación es de pura representación y no se da ninguna educación en cuanto a la participación de los ciudadanos que si entonces que todo el sistema habla de que tenemos que delegar el poder en la representación y esperar que demos frutos y si den males frutos elegiremos a otro el único castigo lo reciben después de seis años pero mientras hay una participación que en el mejor de los casos podría llamar pasiva porque no hago nada si no voy observando una opinión pública que tampoco vale mucho porque hasta las encuestas la manejan como se les ocurre entonces no hay participación y la gente al fin como ya desesperada sin ninguna esperanza deja de participar porque tampoco es manera de hacerlo de manera institucional entonces las cosas se van dando creo que la situación actual está pareciendo abrir la puerta a una cierta toma de conciencia participativa pero no tenemos que proponerles y repito simplemente vamos a conviar éticamente a los gobernantes yo soy profesor de ética y de filosofía política así que podría ser una exaltación de la ética pero la ética no funciona en abstracto la ética funciona en instituciones que pueden castigar a los que no cumplen con la ética y rápido pues si deja que la cosa crezca pues no sirve para nada y entonces todo un aparato judicial y toda una educación a la participación que no tenemos uno de los instrumentos actuales tan poderosos para debilitar y hasta alienar a una comunidad en el acto participativo de la elección de representantes es la mediocracia o es decir el poder de los medios entonces ahí la participación choca con un nuevo poder que no es ni los cuatro cinco que hablan los venezolanos ni lo que habla el liberalismo tradicional es un nuevo poder de una de una potencia enorme porque es al fin la que juzga los actos políticos y como uno vota o se forma una opinión de la política según uno considera a alguien justo o injusto bueno o malo quien puede tener confianza o no tener el juicio que yo tengo sobre las personas es fundamental y los medios de comunicación forman el juicio sobre las personas entonces me distorsiona el juicio y creo que el fulano de tal es una buena persona porque la propaganda ha creado insistentemente y día por día la apología de esa persona ¿cómo luchar contra eso? la única manera definitiva es democratizar los medios de comunicación y en Argentina el kirgenismo había hecho una ley de los medios extraordinaria daba 33% de radios televisión y diarios al poder privado o decir diríamos así a las empresas capitalistas privadas pero daba un 33% de radio televisión y diario al Estado y un 33% a los grupos populares esa ley se impuso ganó la mayoría pero el grupo Clarín que era una especie de Televisa se opuso durante años y terminó con Macri tomar el poder y entonces la ley ya no se habla más y al contrario ha potenciado mucho más toda una estructura mediocrática pero llega un punto en que ya la gente empieza a tomar conciencia es tanta la mentira por una parte pero es tanto también la crisis económica que la gente empieza a no creer y eso por desgracia es el sufrimiento yo digo muchas veces que por último es el sufrimiento el que hace que la gente diga ¿qué pasa? ¿de dónde surge esto que yo estoy tan mal? y ya no cree más los cuentos de hecho Televisa ha perdido enormemente poder por el fracaso de su candidato que impuso realmente el presidente actual es el primer presidente en México construido por la televisión pero después ya no tuvo otro ya no el gobernador del Estado de México ya no era de la familia atrás comulco y ya no lo potenció aunque siempre hizo su propaganda en la jornada en un recuadro porque ese recuadro significa esto es propaganda como tome Coca-Cola así y lo aceptó porque bueno también la jornada tiene que vivir y tiene porque es crítico y entonces por ahí debe tener unas ciertas contradicciones y en esta vida pues no se le puede pedir una coherencia angélica a todos pero esas noticias de que se hace tal monumento que se inaugura tal calle y tal puente en recuadro es una propaganda como hizo el actual presidente pero a un nivel ya todos los días aparecer en la mediocracia la mediocracia es justamente otro poder que no aparece que ni es representativo ni participativo sino es del poder realmente en manos del gran capital es lo que Antonio Gramsci llama un imperio por sobre los estados aunque con eso Antonio Negri cree que los estados han pasado a segundo plano pero no es así al fin los grandes transnacionales son los homes son las casas tienen una casa que son los estados nacionales y especialmente Estados Unidos y también necesitan los estados porque se dice que el capital se globaliza pero no es verdad se globaliza el capital financiero uno puede enviar dinero a cualquier lado se globaliza el poder el capital comercial usted puede vender Coca-Cola en todas partes pero no se globaliza el trabajo y el trabajo es esencial al capital porque de ahí sale el plusvalor y la ganancia y ahí es necesario que haya fronteras para que haya salarios bajos si no hubiera estado no habría fronteras y si no hay fronteras todos los mexicanos pobres irían sin problemas a Estados Unidos y habría una normalización de los salarios y entonces no se haría un capital norteamericano de alta tecnología que se pone en un país con bajos salarios que después vuelve a Estados Unidos con un producto que vale menos que si lo hubiera producido en Estados Unidos porque absorbió el bajo salario mexicano explotó al obrero mexicano acá le pagó 250 dólares y allá tenía que pagarle 1500 quiere decir que ganó 1500 dólares por mes porque hay frontera y porque hay Estado entonces mentira que hay globalización lo que hay es globalización del capital financiero comercial pero no del capital industrial en eso necesitan la caída y el Estado actual representativo corrupto les cumple exactamente la función porque le permite hacer la frontera y al mismo tiempo por el desastre de Estado fallido aumenta la pobreza quiere decir que los salarios no aumentan para las transnacionales los cuales pueden hacer un buen negocio en México metiendo sus maquiladoras Trump dijo que todo eso lo iba a cambiar ya vemos iba también a liquidar a los 7 países árabes no iba a dejar entrar a nadie y siguen entrando dijo que iba a dar más trabajo y no crea trabajo pues si todo lo que dijo era lo que la gente pensaba que había que hacer y él como ignorante lo tomó como eslogan de campaña pero ahora que está en la presidencia no puede hacer nada lo que dijo porque contradice al sistema y entonces como les dije al comienzo de esta charla crea problemas externos para poder seguir gobernando bien esto significaría que lo que habrá que hacer en el futuro es empezar a crear instituciones de participación educando a la gente pero también creando las leyes pertinentes para que pueda acontecer en el distrito federal se dio un gran paso se hicieron comitées barriales y se perdieron ¿por qué? porque también entró la corrupción en el PRD lo hemos visto y aún en el nuevo partido todavía muchas veces no hay mucha conciencia se piensa un poco a lo tradicional necesitamos necesitamos buena gente y con eso cambiamos no es suficiente necesitamos otro tipo de Estado necesitamos otro sistema económico nada de eso se hará rápido y por eso los gobiernos actuales que tocaron ya a fondo y pienso que con Ecuador termina la crisis del progresismo y empezamos a crecer de nuevo deben ser muy limitados en sus propuestas Hugo Chávez propuso el socialismo del siglo XXI lo cierto es que el Estado que ha propuesto Hugo Chávez y la Constitución es revolucionario ciertamente muchísimo más avanzado que el soviético en el Estado soviético no hubo participación popular y no hubo nunca ni la democracia liberal pero tampoco la democracia liberal es una democracia plena la democracia liberal no hay que perfeccionarla hay que partir de nuevo haciendo otro tipo de democracia porque aún la representativa hay que definirla de otra manera y hay que agregar la participativa que surge entonces un Estado completamente distinto en fin es una etapa de transición donde aquello de proletario del mundo unidos no funciona hoy y no porque esté mal sino porque la situación es mucho más compleja el proletario industrial el obrero no puede ser el grupo vanguardia del proceso actual es el más atado al sistema y el más temoroso de perder las ventajas que tiene como dice Franz Hinkgelamer tiene todavía el privilegio de ser explotado en el sentido en el sentido que es explotado pero tiene ciertas seguridades porque tiene un trabajo constante tiene posibilidad de una jubilación tiene seguridad social tiene muchas cosas pero todo eso otro que es más del 50% que es marginal no tiene ninguna de esas ventajas y esa gente ya no tiene nada que perder que se lo ha perdido casi todo eso es el grupo fuerte por eso que la categoría que está abajo no es la clase obrera es el pueblo y el pueblo es una categoría mucho más compleja que clase obrera a la cual la clase obrera ciertamente forma parte pero además de clase obrera hay clase campesina pero además hay pueblos originarios que no son clase campesina sino algo completamente distinto porque tienen tradiciones económicas políticas míticos religiosas completamente distinta a la clase obrera pero además hay movimientos y movimientos feministas movimientos ecologistas movimientos antiracistas y todos estos movimientos tienen que ser un gran pacto nacional y eso es el tema del pueblo el pueblo es el actor colectivo de todos esos movimientos con un proyecto que debe articular todas esas necesidades de los distintos movimientos y eso se expresa muy bien a nivel de la participación porque la participación del barrio o del pequeño poblado ahí está el obrero ahí hay una comunidad indígena y ahí están gente desempleados marginales y gente que tiene trabajos pues cambiables sin ninguna seguridad social y demás gente mucho más crítica que es también más crítica ante los medios de comunicación porque está sufriendo los efectos de este terrible crisis que estamos viviendo entonces más que decir proletario del mundo unidos yo creo que habría que decir algo así como ciudadanos oprimidos del pueblo organizamos la participación con redes electrónicas y seremos millones realmente ya el 40% de la humanidad empieza a tener celulares y sobre todo porque dos pueblos China y la India han entrado en los últimos dos años como 500 millones de personas a usar celulares el celular es un instrumento que no se maneja tan fácil desde los medios dominantes de comunicación ella está en manos de la gente y la creación de redes por eso que también la política hay que empezar a hacer en redes de celulares y en esto estamos bastante atrasados ahora para el 18 y lo mismo tenemos que usar el internet tenemos que crear muchos más instituciones de internet como esta pequeña escuelita que el ideal sería 100.000 jóvenes en el país escuchando clases de política para que tomen conciencia a nivel y puedan ponerse a leer sobre política y sean ciudadanos advertidos y alguno de ellos será un político profesional pero de nueva estirpe de nueva clase con otra formación y con otra ética y eso es lo que puede salvar al país sin eso se hace muy difícil bien yo más o menos he descrito lo que he propuesto en ese trabajo sobre representación y participación esto esto supondría todo un curso para ver las distintas teorías que hay sobre este tema pero va a ser la gran revolución del siglo XXI la democracia participativa no ha habido en la historia y menos mundial es es una nueva etapa de la política no es lo mismo que antes y en eso el representante va a tener que ser mucho más dialogante con el participante porque va a tener desde su primer día una espada de amocles arriba que le va a decir te estamos observando y si empiezas a fallar vamos a llamar a revocación del mandato y te vamos a destituir de jefe de gobierno de presidente de la república o diputado y entonces para a los tres años ganar un previsito prácticamente y ganar el 51% es bravo es difícil y tiene que hacer muy buenas letras un gobernante para eso esa es una nueva institución que no existía en la política liberal moderna le estamos creando en América Latina la derogación del mandato y está insinuada en la nueva constitución y eso no les gusta nada porque entonces el ciudadano va a pesar mucho más y eso es de lo que se trata ya que estamos en esto quizás valga la pena porque tenemos unos pocos minutos alguna pregunta sí ahí está si está bien ponlo más lejos el micrófono si no lo escucho ahí nos hablaba usted de seis niveles sí nada más nos platicó usted de uno, dos, tres democracia directa y luego cuatro, cinco, seis democracia representativa pero el segundo nivel no es así podrían usar esos niveles sí el primer nivel si es verdad que yo le puse un número acá vamos a borrar para empezar de nuevo hay un nivel que es la base que es el barrio porque esto era es el uno en el zapatismo sería la comunidad mínima digo en una delegación como Iztapalapa dije que tiene dos millones piensen ustedes dos millones si yo quiero una cada diez mil habitantes diez mil habitantes está aquí diez mil quiere decir que necesito cuatrocientos cuatrocientos comunidades de base ahí entonces ya por de pronto es una enormidad pero ya no podría las cuatrocientos participar en la delegación entonces tendría que haber en el medio entre la base y el municipio un segundo orden que es el caracol para los zapatistas o es la comuna para los venezolanos donde se reúnen la base y sintetizan las necesidades y pueden ya operar al otro nivel si no es tan grande el municipio pues pueden no saltarse uno ese nivel pero aún ya este de doscientos cuatrocientos delegados ya es una asamblea enorme y uno por cada una de esas comunidades ahí hay una representación pero lo único que no es representación de políticos profesionales que reciben salarios y se dedican a eso que es necesario y mucho cuidado porque se burocratizan el mal de la representación es la burocratización y eso es lo que nos ha acontecido todos son burócratas y entonces ¿qué quieren? permanecer en el cargo el próximo mandato y entonces desde el primer día más que estar gobernando están preparando para la reelección o saltar a otro puesto y entonces ya no piensan en la gente piensan en sí mismo para seguir su candidato si gano 150 mil pesos y antes era un especialista y ganaba 30 mil por mes al ganar 150 boom pasé a otro nivel ya me alquilé una casa distinta fui a comprarme otra ropa tengo un mejor auto ya mi familia está viviendo muy bien ¿cómo los mantengo a ese nivel? y entonces me burocratizo ese es el problema del profesional no al servicio sino que quiera o no quiera se burocratiza miren una presidenta del PRD que tiene una casa en Miami le salió eso porque pudo ahorrar y no es demasiado gana un gran salario gasta poco pues se puede comprar una casa pero eso ya le cambia un poco su situación social y sus intereses cambia su subjetividad entonces por eso hay que hay que ver de tener representantes de la base participativa ya representante ahora llegado al municipio o a la delegación estamos en el tercer nivel pero ahí también ya serían esos 200 que a su vez tendrán que simplificar ese organismo claro que en la delegación hay un cabildo hay una asamblea o hay otras instituciones ejecutivas o legislativas pero la participativa tendría otra función y no opera de la misma manera no es un burócrata puede ser rotativo puede tener un salario mínimo que compense lo que pierde esos días de trabajo es otra cosa hay que institucionalizar tres cuatro del municipio la delegación pasamos al estado o la ciudad de México eso ya es gobernador o jefe del gobierno ahí hay también una cámara una asamblea etcétera y el quinto en realidad hay cinco niveles cuidado hay hay seis niveles que sería la organización de nuestros estados latinoamericanos pero no la OEA sino justamente el ALBA u otras estos organismos que están surgiendo en América Latina que en algún caso tiene al rey de España un absurdo y en otro más absurdo tiene Estados Unidos que es justo ante el cual tenemos que gobernar y este es el que maneja la OEA y el señor Almagro que era un hombre de izquierda por unos cuantos pesos está ahora queriendo excluir de la OEA a Venezuela ¿no? después que ha reintegrado a Cuba entonces hay contradicciones ahí que pero es realmente un ministerio de relaciones exteriores de Estados Unidos pero hay un nivel seis en que también la participación puede funcionar porque ahora hay movimientos a nivel latinoamericano y movimientos sociales a nivel mundial por ejemplo el movimiento ecologista entonces están surgiendo instituciones nuevas en la política que hay que contar con ellas pero no se ha articulado un Estado de este tipo todavía entonces uno sueña un poco como Rousseau Montesquieu Voltaire en el siglo XVIII soñaba la revolución francesa que era el Estado moderno europeo no era mundial era europeo que nosotros hemos imitado y siempre nos ha quedado como teniendo un traje que no nos entra o nos queda chico o demasiado grande porque pensamos en las constituciones imitar a las existentes y tomarlas más interesantes siendo que una constitución no tiene que estudiar la constitución en existente para agarrarla mejor sino ver cuál explica y organiza nuestras estructuras las que hemos hecho en la historia entonces una constitución no es el fruto de un estudio teórico de las mejores constituciones sino de lo que realmente resuelve nuestras necesidades no se produjo esto ni en el 17 Estados Unidos tiene una cámara de diputados que es el parlamento burgués es el que gobierna pero ¿qué significa una cámara de senadores? senadores son los lorchos son los los señores feudales que tenían una participación pero en Estados Unidos no había feudalismo entonces ¿qué son los senadores? bueno inventaron algo interesante había Estados muy chiquitos que tenían muy pocos diputados pero era un Estado entonces dijeron vamos a nombrar el mismo número de senadores en todos los Estados para que los chiquitos tengan más representación y los grandes menos representación y en la Cámara de Senadores se produce un equilibrio por Estados pero en la Cámara de Diputados vale el número y entonces lograron un equilibrio crearon eso no existía y le ha funcionado dos siglos porque fue una constitución que resolvió sus costumbres en caso nosotros la agarramos con muy bonita y la aplicamos pues la constitución no se aplica surge de las costumbres y formaliza el mejor modo de nuestro gobierno no imitando a otros ninguna democracia imita un concepto de democracia tiene que ser única y surgida en cada país la democracia noruega y sueca no es la alemana ni la inglesa ni la norteamericana son distintos y debo decir en Europa los países más democráticos cuanto a participación popular son justamente los nórdicos noruega y suecia y son los países más ricos proporcionar por ciudadanos si agarramos cuántos dólares maneja un sueco o un noruego es el más alto nivel en la tierra más que Estados Unidos o Canadá y todos y Noruega es un país pequeño yo fui a Oslo y hablé con un miembro del premio Nobel de la paz y me recibí una casa de madera con suecos de madera casi parecía un campesino un noruego sin ostentación y en las calles de Oslo he visto con mis ojos al rey andando en bicicleta o decir Peña Nieto en bicicleta por reforma eso pasa en Noruega país más alto nivel en el mundo ¿por qué? porque la vida en esos países era muy dura tenían un invierno de nueve meses y cuando estaban en pleno invierno tenían dos horas tres horas de día y lo demás era noche y si no estaban todos muy juntos y muy solidarios se morían de frío entonces una solidaridad fantástica usted puede caminar para ir más rápido por el jardín del vecino porque no tiene vallas tiene un sentido social enorme los impuestos se llevan hasta el 60% de las ganancias pero se cumple y la gente tiene un nivel fenomenal esos son países ejemplares por sus costumbres entonces su constitución se expresa de una manera normal nosotros tenemos que todavía aprender muchas cosas y tenemos que ganar solidaridad y tenemos que aprender a participar la gente más bien y eso es lo que pasa con la televisión y los medios crean terror en las calles que nadie saca la nariz porque no va a ser que me la vuelen de un tiro entonces cada uno se queda en su casa pero entonces la calle de quienes de ellos del gobierno y de los bandidos que se confunden ahora somos víctimas porque el fracaso de clases enteras en Estados Unidos consume droga y el mercado de la droga es la causa de nuestro de nuestros problemas si no tuviéramos a Estados Unidos tan cerca no produciríamos droga y el país estaría como Uruguay bastante lejos de Estados Unidos y quizás por eso más cerca de Dios porque pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos entonces los que están lejos la pasan mejor y por eso Colombia que era el centro ya nos pasó la delegación a nosotros entonces algunos se enojan que diga ya México se colombianizó entonces los colombianos dicen ¿cómo? ¿cómo? y los mexicanos también pero y es verdad porque Colombia estaba muy lejos de Estados Unidos era mejor instalar los túneles desde México pero nosotros no tenemos la culpa son el fracaso de la subjetividad norteamericana de gente que en ese país tan rico es tan infeliz y por eso toma droga toma droga porque es infeliz y quiere tener al menos un poco de entusiasmo por una causa física o es decir es un pueblo decadente como el imperio romano o sea que los romanos se ponían en sus sillas a comer y cuando terminaban de comer no se imaginan vomitaban y a las dos horas volvían a tener hambre y podían volver a hacer un festín y volvían a ellos podían en un día hacer tres festines claro los que tenían comida no los esclavos que estaban trabajando para ello bueno estaba unirte en plena decadencia por el uso de las drogas se demuestra pero nosotros lo estamos produciendo y muriendo para producírsela y para peor primer productor de armas en el mundo nos venden las armas para que nos matemos entre nosotros y todavía después no nos digan entrar porque somos de segunda lo que tendríamos que decirle que si nosotros somos de segunda ellos son de tercera son los que dan armas los que producen las armas y lo vicioso que consumen la droga si no estuvieran ahí estaríamos en el paraíso un poco más lejos de Dios pero más cerca de nosotros mismos bueno es un gran tema la participación pero estamos el pueblo no se decide a participar y eso es lo que yo entendí con Hugo Chávez ellos dicen tiene que haber cambio de gobierno que no se queda en mucho tiempo pero lo que pasa es que Hugo Chávez era un maestro de escuela primaria no era un presidente era un maestro le estaba enseñando a su pueblo lo que era la participación y que tenían que participar y apenas estaba en la primera clase aunque gobernó unos años la gente no todavía tomaba realmente en serio esa participación y porque no la tomó ahora se le ha se le ha venido un poco abajo y Maduro no es Hugo Chávez claro y la presión que ejerce el imperio es tremenda porque esa oposición que recibe todos los impulsos de millones de dólares y todo no sabe qué hacer porque no tiene ningún programa y está dividida pero está potenciada de afuera para terminar con un gobierno que por una parte era popular pero más que eso es el país del mundo con la mayor reserva de petróleo esa hora es la desgracia de Venezuela si fuera como Costa Rica que no tiene una gota de petróleo pues estaría mucho mejor Costa Rica el país más democrático de América Latina no tiene ejército y está feliz tiene una buena policía y nada más es un país democrático una estabilidad enorme una gran igualdad es un jardín Costa Rica ¿por qué? porque como los noruegos no tienen debajo de su subsuelo mucha riqueza y el imperio ni le interesa y viven muy bien la pérdida de Venezuela es que es súper rico y entonces la invasión militar ya se la ha prometido el ministro de defensa ha dicho actuaremos por militares o sin ellos pero ya ha dicho que podrían hacer una invasión lo único que necesitan es que un buen grupo de gente los llame necesita una oposición interna en Venezuela que están incentivando incentivando matando gente y produciendo ese para América Latina es gravísimo y nuestro presidente está encabezando eso hoy en la OEA ya no es otro país sino México que tenía una política exterior de primera y ahora se ha transformado en la punta de lanza con la cual va a pagar la estima del gobierno de Trump para que entonces diga no México es un buen muchacho porque ya nos ayudó a liquidar a Maduro entonces ya ganó un poco de méritos y ¿qué va a hacer? pues despreciarlo un poco menos porque apreciarlo no lo va a apreciar nunca ese hombre desequilibrado como es seguimos la próxima semana empezando el curso de John Ackerman así que avisen a la gente que empezamos el curso muy bien aplausos